Darle a su hijo su primer teléfono es una decisión importante y a menudo difícil. Después de todo, es un hito en el desarrollo de su hijo. El cuestionario Phone Ready de la American Academy of Pediatrics puede ayudar a que esa decisión sea más fácil. Vaya a healthychildren.org barra primer teléfono para completar un breve cuestionario que lo ayudará a decidir si usted y su hijo están listos, casi listos o aún no están listos para su primer teléfono. Vaya a healthychildren.org barra primer teléfono hoy.